Es muy largo, son dos partes, primera parte, segunda parte, pero te explico que como con piedras perfectamente puedes partir una madera, abrirla, desgastarla y hacer fuego, ¿no? Entonces, es sencillo, simplemente utilizar piedra, rompo, busco una piedra que tenga cuña, la pongo aquí, con otra piedra, la golpeo, abro la cuña.